Bueno, veremos entonces. Bueno, Hugo, venís siguiendo lo que está pasando con el juicio por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, en el que ayer hubo un testigo, un estudiante que había ido a manifestar con los grupos de apoyo, digamos, del kirchnerismo a la entonces vicepresidenta, que es cuando ocurrió este hecho, que contó algo muy curioso respecto de esa noche. Contó que, al menos un policía, un hombre canoso con un saco negro, se le acercó segundos después de ocurrido el intento de magnicidio y le pidió barra ordeno que borrara su video, el video casero, la filmación que ha hecho con su teléfono, del atentado. Y ahí se encendieron todas las alarmas que te imaginas en el Tribunal Oral Federal Nº 6 para decir, a ver, explíqueme eso, a ver cómo ocurrió. Y voy un paso más atrás, María. Estamos hablando del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Se está desarrollando ahora el juicio oral en contra de Fernando Zabac Montiel y sus colaboradores y tratando de determinar qué pasó esa noche. Si es que estos tres son tres loquitos, si son tres lúmpenes o si en realidad hay algo más detrás. Y en ese contexto aparece un testigo de 28 años, Cristóbal Elgueta, y dice eso. Yo estaba ahí, yo estaba ahí para acompañar a Cristina, estaba filmando, ocurrió lo que ocurrió y se me acerca un policía, reitero, un hombre canoso con un saco negro. Y a mí, y a una amiga mía que estaba ahí al lado, Sofía Manusovich, nos pidió, barra ordeno, que borremos nuestro video. Y entonces ahí, María, la pregunta es, ¿eso fue por qué? ¿Por una cuestión de que la policía estaba metida en el baile, en una cuestión conspirativa y querían eliminar materiales? Es que en realidad lo que estaba ocurriendo allí es que ellos mismos, los custodios, se dieron cuenta que se habían mandado una macana y que no habían cumplido con su labor y estaban tratando de descubrir su propia negligencia, impericia, incompetencia. Eso es uno de los ejes que hay que determinar ahora, por supuesto. Claro, porque todo indica, o por lo menos como llega la investigación a esta instancia, que eran como unos loquitos sueltos, ¿no? Zabac Montiel incluso se hizo cargo, se autoincriminó, dijo yo la quería matar porque me parecía que era una corrupta. Y Brenda Uliarte, el de los copitos y el jefe, el que le vendía, le daba los copos de azúcar para vender, dijo no, yo no tengo nada que ver. Pero hay uno ahí que va a hacer cargo y dice, fui yo y fui yo solo. Ahora, Cristina Fernández de Kirchner nunca creyó en esa versión, ella cree que hay otras cosas detrás. De hecho, supongo que en algún momento va a testificar ella y esto pareciera, digamos, abonar más la cosa de Cristina Fernández de Kirchner de que hubo más detrás de esto, pero en dirección no a los grupos libertarios, supuestamente, o de revolución, ¿cómo se llamaba? El de los grupos de revolución federal, que es a los que apunta Cristina Fernández de Kirchner, sino a la propia custodia de Cristina Fernández de Kirchner, que en ese momento respondía Aníbal Fernández, si no recuerdo mal, que era el ministro de Seguridad. Sí, y recordemos en esto para los oyentes, María, que si googlean en el diario de la Nación Alconada, protocolo 7, van a encontrar una nota que publicamos ahora ya varios meses, en las cuales abordábamos justamente cuál es el protocolo de seguridad que debe adoptar todo custodia presidencial. Y nosotros, ese protocolo está bajo secreto, es parte del secreto de Estado, nosotros accedimos a una copia, no publicamos los detalles precisamente porque se trata de un secreto de Estado y podría afectar la seguridad de los presidentes y expresidentes, pero cuando leías el protocolo y vos veías lo que había ocurrido esa noche, decís, no tiene nada que ver. No se cumplió nada. En la previa no cumplieron en el durante y no cumplieron en el post. Ni siquiera cuando ya era evidente que había habido un atentado. Así es todo, Cristina Kirchner defendió a su jefe de custodia y pidió que no se lo removieran, o sea que ella nunca dirigió las sospechas a su propio equipo de custodia. No, correcto, y en esto recordemos, allí está el ahora comisario mayor Diego Carbone, que aclaremos algo más. Diego Carbone esa noche no estaba de servicio, esa noche estaba de franco, estaban otros a cargo. Entonces acá la pregunta es, vamos a decirlo de manera muy brutal como hipótesis, ¿es que la custodia era parte de una conspiración o dos? ¿Son una manga de torpes, por decirlo de manera suave, que esa noche se les escapó la tortuga y se les combinó todo para que justo esa noche ocurriera un desastre? Bueno, en esa situación es donde sale este testimonio ahora, la luz, la del señor Cristóbal Elgueta, y a su vez hay que determinar acá las responsabilidades. Y aclaro algo sobre esto. Yo insistí muchas veces con la Policía Federal. ¿Ustedes abrieron un sumario administrativo ante las acciones o inacciones de los custodios durante esa noche? La respuesta fue, está todo supeditado a la investigación judicial. Claro, en aquel momento Cristina Kirchner le había sacado, ¿no? Se había pedido que le retiraran la custodia que estaba a cargo de la RETA de la Ciudad de Buenos Aires, y decía, yo confío en ese momento en el gobierno de Alberto Fernández, de ella misma como vice, y ella de alguna manera elija su custodia, y entonces nadie señala la custodia después del atentado como por los errores o los incumplimientos que está señalando Hugo del protocolo. Pero bueno, y ahora... Y además te sumo un punto final, ¿no? Que acá es, insisto con esto, vos y yo María hemos sido corresponsales ante la Casa Blanca, vos y yo hemos visto en acción al Servicio Secreto de los Estados Unidos, no solamente con los presidentes, sino con una larga lista de funcionarios norteamericanos, y cuando vos ves cómo se mueven acá en la Argentina, yo me agarro la cabeza. Claro. Ahora Hugo... Acá uno puede llegar. ¿No se puede recuperar el video borrado o ya está? Ese, allí, aclaro esto, estamos hablando del teléfono celular de Fernando Zabag Mantiel, que se intentó abrir el celular, hicieron todo tipo de macanas, otra vez. ¿Lo hicieron inútiles o lo hicieron por cómplices? En definitiva, ese teléfono hoy, lo que tiene ahí adentro no se puede recuperar. No, y yo decía el de este testigo, ese video que le dijeron... El de este testigo sí se pudo recuperar y además hay material subido a internet. Con lo cual el propio testigo decía, bueno, a mí no me importa lo que me dijo esta persona porque ya el material ya estaba circulando. Ok, ok, o sea que el material circuló igual. Bien, Hugo Alconamón y las vicisitudes del juicio a Cristina Fernández de Kirchner por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, que es todos los miércoles, así que bueno, hasta el miércoles que viene no tendremos novedades, ¿no? Es como una serie de Netflix. Y lo que pasa es que es la justicia. Y aclaro algo final, para el que lo quiera, están subiendo a YouTube las audiencias Au Vivo, Tribunal Oral Federal 6. Por si alguien quiere seguirlo, puede seguirlo directo. Muchas gracias, Hugo, que tengas buen día y felicitaciones por tu segunda novela. Yo les quiero decir que Hugo no solo es un gran periodista de investigación, sino que además está con una carrera increíble en el mundo de la ficción y ha publicado su segunda novela. Y vos sabés que una cosa hermosa y totalmente sorpresiva, María, ya con esto cierro, La Cacería de Hierro ya está en el top 7 de los libros de ficción más vendidos del país. Muy bien. La Cacería de Hierro. De Hierro. Ahí va. ¿De qué trata? Es la historia real de cómo surgió la criminalística moderna y surgió en la Argentina con un doble crimen ocurrido en un pueblito del interior bonaerense en 1892. Ah, me reí. Y es ficción sobre eso. Sí, porque juego entre lo que pasaron los hechos históricos y la ficción. Breve, en 30 segundos. Dos chiquitos aparecieron degollados. La madre degollada, pero sobrevive y marca a alguien. Ese alguien dice, yo no fui. Y mandan, escuchate esto, María, al primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires a resolver ese doble crimen. Y ese hombre que conocía a Juan Bucetich aprende a cómo utilizar el sistema de las huellas digitales y resuelve el crimen. ¡Guau! ¿Año? 1892. ¡Guau! 1892. Impresionante. Porque somos los pioneros en las huellas dactilares. Bucetich es el que inventó la identificación de personas a través de las huellas dactilares. Y el detective, llamado Eduardo Albrecht, que era muy amigo de Juan Bucetich, Álvarez aprende de Bucetich cómo aplicar ese sistema y Álvarez viaja a ese pueblo y logra resolver el crimen. ¡Espectacular! Y nosotros accedimos a algo que hasta ahora había la foja de servicios y una foto de ese primer detective en la historia de la provincia. Impresionante. Felicitaciones. Hubo un beso enorme. Muchas gracias, María. Y buen día, equipo. ¡Hasta luego! ¡Buen día!